bueno pues aquí estoy practicando lo que es el dibujo digital y bueno pues esto que estáis viendo aquí el próximo bodegón que voy a fotografiar y siempre pues empiezo y sobre todo en estos casos de esta foto de bodegón empiezo pues haciéndome un pequeño boceto y así pues me voy haciendo una idea de cómo quiero yo los elementos dispuestos para la fotografía ahora esto que tenemos aquí lo vamos a llevar a la práctica y ¡Gracias! Bueno, pues aquí tengo el bodegón que he montado, he hecho un primer disparo de prueba, aquí lo estamos viendo, tengo la cámara enchufada a los géneros y ahora mismo pues lo estoy viendo en el barrio. Ahora podemos seleccionar una zona y podemos aumentar, y yo lo que hago en estos casos es enfocar a mano, así con la luz que no está entrando desde la ventana, así podemos ser ya digamos nuestro bodegón, porque bueno tenemos una luz lateral que no está entrando por aquí y no está creando sombras por aquí, no son sombras muy duras porque hoy afortunadamente tenemos un día nublado, entonces pues no hay digamos tanta luz. Estoy a un F11, F11, 6 segundos. Pero bueno, estas son fotografías de prueba, aunque ya me va gustando lo que va saliendo. Y bueno, aquí lo primero pues, vamos a ver lo que es la composición, un poquito. La botella de aceite, bueno, pues la puesta ahí, la voy a, la voy a, ahora la voy a pegar un poquito más para acá, la voy a poner aquí, sí, para que tengamos una composición así más en triángulo. Como estáis viendo es una composición muy, digamos, con colores cálidos, ¿no? La patata, la calabaza, el queso, cebolla, zanahoria y el aceite. Tengo aquí este elemento que es el cuchillo, que no sé si estoy dudando en introducirlo o no, o dejarlo así. No sé, me gusta este elemento metálico ahí, de ver la composición de la fotografía y ver si, bueno, pues si me cuadra o no me cuadra el cuchillo. La verdad que tengo, que tengo mucha duda. No. La verdad me gusta este elemento metálico con, con la madera, me voy a traer una tabla, la tabla para, para cortar y la voy a poner ahí detrás, a ver. No sé cómo se vería esto. Lo primero que estoy haciendo, digamos, es el encuadre y la composición, ¿no? Bueno, estoy viendo todos los elementos, como los tengo puestos, había cambiado la botella de aceite que estábamos para acá, la he cambiado, ahora he introducido la, 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 la tabla de madera, y, bueno, pues, ehm. La cebolla esta, la vamos a dar la vuelta porque no me gusta eso negro. También aquí esta zanahoria, tenemos ese pico negro. Bueno, ahora la, la, la voy a girar también un poco. Bueno, vamos a ir puliendo lo que es composición, encuadre, y luego ya iramos metiendo luz. Todavía tengo dudas si dejar esto o no dejarlo. Bueno, ahora voy a hacer una prueba. Ya tengo los flasher puestos, como habéis visto, pues, ligeramente retrasados. Y, bueno, pues, ahora con los flasher, si es verdad que, bueno, vamos a aumentar aquí el tiempo, lo que va a hacer que se nos quede el, bueno, a aumentar el tiempo, no, a disminuir, ¿no? A poner un tiempo más rápido, ¿no? No sé, voy a poner un sesentavo. Antes la fotografía estaba a 6 segundos. F11. Ahora voy a meter un sesentavo. Los flasher los tengo en TTL, ahora mismo, luego ya los pondré yo en manual, y eso, porque lo que quiero ver es el efecto, ¿no? Aquí tenemos resultados, eh... Vemos que ya el fondo se nos ha oscurecido, y se nos ha oscurecido toda la imagen en general, ¿no? Y, bueno, eh... Con esta luz, ¿qué es lo que voy consiguiendo? Pues, bueno, pues, perfilar la botella, perfilar la calabaza, lo que sea, y perfilando todos los elementos por detrás. Eh, ¿qué es lo que pasa? Pues, es que se nos queda aquí una zona muy, muy oscura de sombra. Vamos a darle luz a esa sombra. He empezado con los flasher en TTL, y ahora, pues, ya lo he puesto en manual. He puesto a... A cada flasher a mitad de potencia. Estoy a F8, un treintado de segundo. Voy a coger a otra unidad de flasher, y le vamos a meter un gel CTO, para el control del balance blanco, pero naranja. Yo tengo un balance blanco cálido, y yo quiero que la luz siga siendo cálida, pero reforzar también más, ¿no? O sea, pues, bueno, pues, le voy a meter esta gel cálida. O sea, voy a poner la luz calizada. Bueno, pues, aquí tenemos el resultado de este flasher que hemos puesto con la ventana, una ventana grande, y, bueno, pues, luz cenital. Aquí lo vemos sin flasher, y aquí lo estamos viendo, pues, con el flasher. Ahora, vamos a hacer, bueno, pues, ahí tengo la botella de aceite, y yo quiero que, bueno, pues, que resarte esa botella también, que resarte el líquido. Vamos a ver cómo lo puedo hacer. Tengo ahí una antorcha de vídeo, y como la botella la tenemos, para que sobresalga, ya que la botella es bajita, para que sobresalga, le voy a meter una luz debajo, a ver, sepa. Como veis, he puesto una luz debajo, para que me ilumine todo el aceite. Ahora, esto lo vamos a complementar con los flasher, ¿no? Voy a hacer una fotografía de prueba simple, con la luz natural que me entra desde la ventana. Que, bueno, pues, por lo que estoy viendo aquí en la pantalla, pues, es que me está gustando también, ¿no? Vamos a probar. Esta es la foto con luz natural y con la luz de la antorcha que me está iluminando lo que es el aceite, ¿no? Esta es la anterior que hemos hecho con la luz de flash, y esta es solamente con luz natural. Ahora, voy a añadir la luz de flash. Bueno, pues ahí tenemos la última fotografía que hemos hecho, y, pues, quizá, a este flash le vamos a quitar potencia. Hay mucha luz aquí, le voy a quitar un pelín de potencia. Bueno, pues ya estamos casi que terminando lo que es la parte de encuadre de luz de nuestra fotografía. Acá el flash le he quitado una poquita de potencia, tengo la luz debajo de la botella de aceite, y, bueno, tengo aquí mi flash sanitar, el reflector para batizar un poco. Nada, esperamos el encuadre, y vamos a ver ya la fotografía final. Voy a cerrar un poquito la ventana porque, si veis, hay mucho cambio de luz, por el tema, bueno, tenemos hoy un día con nube y sol, ¿no? Voy a cerrar un poquito para que, digamos, más o menos haya siempre la misma luz, aunque estoy trabajando con los flash, ¿eh? Pero también, pues, bueno, la luz esta que nos entra por la ventana, y ahora que ha aumentado, ¿no? Porque ha salido el sol, nos puede afectar un poquito. Entonces, sí voy a controlar un poquito lo que es la luz ambiente, ¿no? Y voy a cerrar. Bueno, pues ya tenemos nuestra fotografía terminada. Y habéis visto, pues, todo el proceso, pues, que ha llevado para realizar, pues, este bodegón. Hemos añadido los flash, los flash de contra, el flash, el flash serital, el reflector, y, bueno, pues, la botella la tengo iluminada con un entorce de vídeo debajo. Bueno, pues, como siempre digo, un saludo y nos vemos haciendo fotos. ¡Gracias!